¡Hey! 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 ¡Contyió, pero! ¡Contyió, pero! ¡Contyió la Barcelona! ¡Con te ventas rojas! Enrique Iglesias en la zona yo te miro y se me corta la respiración cuando tú me miras se me sube el corazón y en un silencio tu mirada dice mil palabras la noche en la que te suplico que no salga el sol bailando bailando tu cuerpo y el mío llenando el vacío subiendo y bajando bailando bailando ese fuego por dentro me está enloqueciendo me vas aburrando con tu física y tu química también tu anatomía la cerveza y el tequila y tu boca con la mía ya no puedo más ya no puedo más con esta melodía tu color tu fantasía con tu filosofía mi cabeza está vacía y ya no puedo más ya no puedo más ya no puedo más yo quiero estar contigo vivir contigo bailar contigo tener contigo una noche loca una noche loca hay que estar tu boca hay que estar tu boca yo quiero estar contigo vivir contigo bailar contigo una noche loca con tremenda nota tu me miras y me llevas a otra dimensión tus latidos aceleran a mi corazón que ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando, bailando, tu cuerpo es mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Bailando, bailando, ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me vas apurando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con lo mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más. Ya no puedo más, ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Ahí va a estar tu boca. Un día más todo. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo una noche loca. Con tremenda nota. y 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